La foto, tenia que apretar este ¿Cuál? Aprestalo, tenia que apretar el... ¿Este? Ahí está, ahí está, saca la foto Está grabando ahí, listo Ahora dale, dale La vida es solo un tiempo Que hay que recorrer a través del dolor y el placer Decir espera es un crimen Decir mañana es igual que matar Amar al adversario, cargar el alma Con balas de belleza Reivindicó el espejismo de intentar ser uno mismo Está claro que donde no hay luz Hay oscuridad o ser al revés Soñar que soy un sueño y que los sueños sueños son Levantar una gran columna en el desierto Continuo a atraparé los sueños La luna tiene mil caras Y que las estrellas son almas Y que las estrellas son almas Que entre un mar de girasoles Buscaría un gira y luna Me lo dijo Me lo dijo un tipo llamado Luis Me lo dijo mi amigo llamado Luis Amar Amar es el verbo más bello Amar es el verbo más bello Amar es el verbo más bello Ante uno más de lo mismo Creí en lo distinto Porque vivir era un vértigo Y no una carrera Que la belleza no se rinde ante el poder Quien no tenga sueños Quien no tenga sueños Que se disponga a tener dueños Tu voz resucita en mis músculos dormidos La luna tiene mil caras Y que las estrellas son almas Entre un mar de girasoles Buscaría un gira y luna Me lo dijo un tipo llamado Luis Me lo dijo mi amigo llamado Luis Me lo dijo mi amigo llamado Luis ¡Mira Luis! ¿Un amigo? ¿Cuánto hace que estás poniendo? ¿Un amigo Luis? Luis Eduardo Batra ¡Vamos! ¡Gracias!